La ministra Margarita Luna Ramos fue distinguida por su trayectoria con la presea Jorge de la Vega Domínguez, sello en su estado natal, Chiapas. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, fue homenajeada con la presea Jorge de la Vega Domínguez, al mérito en Administración Pública 2016. Que ponen alto el nombre de nuestro estado con su desempeño en el máximo tribunal de nuestro país. Una mujer incansable, esposa, madre de familia, mujer que estudia, mujer que enseña, mujer que defiende, mujer que decide, mujer que construye, mujer que ha puesto en alto el nombre de nuestro querido Chiapas. Su nombre quedará grabado para siempre en los anales de la historia de México. Oriunda de San Cristóbal de las Casas, recordó agradecida pasajes de su vida. Y frente al parque central, veo una tienda pequeñita, con rollos de manguera y tubos de cobre colgados de las puertas. Estantes llenos de cajas de diferentes tamaños, pequeñas gavetitas que guardan diminutos artículos. Un mostrador de madera que a través de un cristal exhibe mercancías. Sobre el mostrador, una báscula. Y detrás del mostrador, un señor en la plenitud de su vida, apuesto, de tez morena, cabello ondulado y sonrisa franca. Atendiendo a su clientela con el aprecio sin reservas de una cordialidad ascendrada por los años, con amabilidad y entusiasmo, sonriéndole a la vida. Ese, ese era mi padre. Este galardón lleva el nombre de quien entonces fuera el gobernador de la entidad, Jorge de la Vega Domínguez, quien impulsó la fundación del Instituto de Administración Pública aquí en Chiapas hace 39 años. Mismo que dedicó a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución en donde ha ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial, desde oficial mecanógrafo, llegando al máximo cargo como ministra desde hace 12 años. Que los únicos bienes que perduran más allá de la vida son los que acumulamos en la mente y en el corazón. Con una amplia experiencia de más de 40 años como juzgadora, dio un mensaje a los jóvenes, estudiantes chiapanecos que como ella lo hizo, sueñan con ejercer la noble tarea de impartir justicia. Yo lo único que les diría es que todo puede realizarse con esfuerzo, con dedicación, con empeño, y que tienen todo para hacerlo porque están en una gran institución que les va a dotar siempre de todas las herramientas para salir adelante en la vida. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.